Hola amigos de cine, yo soy Lifer y finalmente tenemos el tráiler de Thor Love and Thunder así sin avisarnos, sin nada, de la nada Marvel lo lanzó y pues obviamente aquí estoy para reaccionar a este tráiler así que empecemos A ver These hands who I once used for battle Now they're but humble tools of peace Stormbreaker, Stormbreaker I need to figure out Exactly who I am I want to choose my own path Live in the moment My superheroing days are over We have a little story We have a little story Do you remember what I told you? Do you ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love Not me What? Just listening Uh... Uf... Primera imagen Estuvo... Poquito pero sustancioso se nota que va a tener mucha comedia que es característica de las películas de Thor, yo sé que a muchos no les gusta pero me parece que está bien se ve chévere me pareció genial ese cierre donde nos muestran ya a Natalie Portman con el Mjolnir y como pudimos ver como se han filtrado las imágenes reconstruido pero me gustó como se ve se ve chévere no es nada parecido a lo que se ve en las figuras o en las fotos o en las ilustraciones que se han filtrado la película apunta que va a estar bien va a ser interesante una nueva personalidad de Thor quizás como les decía de pronto vamos a ver un poco más hippie, más amor y paz pero en general la película se ve interesante, se ve chévere vamos a tener a los guardianes de la galaxia parece que van a tener buena participación no sé exactamente cuál va a ser como tal la línea argumental de la película habrá que esperar a ver qué va a suceder pues esto es al parecer más que un tráiler es un teaser como lo dice es un teaser seguramente más adelante tendremos un tráiler ya oficial tráiler, tráiler con más imágenes de Jane Foster como Thor no sé cómo se le diga y seguramente vamos a tener más imágenes de imágenes de gore porque pues aquí inicialmente lo vi así con ustedes rápido y no vi ninguna imagen de gore no sé si lo van a dejar para el tráiler o no sé si como hay muchos rumores vayan a dejar algo para la escena post créditos de Doctor Strange que muchos dicen que posiblemente tengamos el gran tráiler de Thor Love and Thunder en esa película no lo sé pero bueno me parece que se ve bien estas primeras imágenes están muy bien me gustó y pues nada cuéntenme ustedes qué opinan de este primer teaser tráiler de Thor Love and Thunder era lo que esperaban les gustó no les gustó cuéntenmelo todo en los comentarios y por supuesto si les gustó esta video reacción pues no dejen de darle like y compartir y por supuesto suscribirse a nuestro canal para más contenido recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como arroba revista a cine muchas gracias por seguir siempre conectados con nuestro contenido y nos vemos en un próximo video chao chao